3 Minutes Jump Road Hoy vamos a saltar hacia atrás mientras intentamos hacer las técnicas que hemos aprendido en previos videos Saltar hacia atrás requiere de mayor concentración y resistencia que saltar hacia el frente y si fuiste capaz de ejecutar todos los saltos que hemos aprendido antes ahora es tiempo de practicarlos hacia atrás Si tienes una manera única o truco para saltar hacia atrás compártelo con nosotros en los comentarios Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!